Bueno, de esta reunión, espero que el señor Besudo conozca nuestra tecnología y compre la implementación. Buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto verlos. ¿Cómo estás? Señor Diego, señor Besudo, qué gusto tenerlos acá y poderles mostrar mi sistema ya en un entorno ya operativo. Aquí lo tenemos para custodia de perímetros, pero el sensor puede servir también en el caso del colapso de una montaña, de una estructura, de un puente. Detectar cuando hubo un delincuente y no es antes. Ese es nuestro poder, la anticipación. Pues muchas gracias. Señor Besudo, el agradecesivo aquí soy yo. Por favor. Muchísimas gracias. El gran inventor Colciencias me ha servido para atraer mucha atención hacia lo que nosotros hemos venido trabajando desde hace más de ocho años. Realmente son muchísimos esfuerzos alrededor de esta tecnología y a nivel profesional suman muchísimos años más.